Muy buenos días, mi nombre es Berly Ángel y el día de hoy quiero contarles un poquito de mi testimonio de salud con los productos de XL. Quiero contarles que hace más de 10 años tenía problemas de obesidad, gastritis, estreñimiento y migraña. A pesar de ser joven, ya tenía muchas dolencias en el cuerpo, a veces se me dormían las manos y todo esto era causa de una mala alimentación y falta también de conocer productos como estos. Afortunadamente conozco el Ganoderma hace 7 años aproximadamente y en ese momento empecé a notar los beneficios en mi salud. Me di cuenta que la primera semana de consumir el Ganoderma dejé de tener problemas de estreñimiento, posteriormente mejoré problemas de migraña y así después desaparecieron la acidez y el problema de gastritis y al cabo más o menos de 3 años había perdido unos 18 kilos de peso. Hoy en día puedo decir que gozo de muy buena salud, de que no tengo ningún tipo de dolencia, que el Ganoderma y la vitamina realmente funcionan. Nos tenemos en presentaciones como el Chimoca, que es un producto con una crema no láctea con sabor a café y chocolate delicioso. Además es endulzado con un endulzante natural que provee energía y no solo energía sino aporta muchos nutrientes. También lo tenemos en tinto, Linchi, que es un producto excelente para personas que tienen problemas de obesidad como me pasaba a mí o problemas de azúcar en la sangre y colesterol, entre otros muchos problemas de salud. Y la espirulina, que es un alga marina y tiene múltiples beneficios para la salud, principalmente es nutrición, vitaminas, minerales, aminoácidos, calcio, proteína y muchas cosas más. Entonces hay muchos otros productos, pero estos son unos de los que más consumo y por eso quise mostrarlos el día de hoy en medio de este testimonio de salud. Aquí tengo una de las fotos anteriores y una de hoy en día. Hola, excelente día para todos. Mi nombre es Heidi Silva. Quiero contarles que hace un poco más de tres años conozco y consumo los productos de DXN, en especial esta espirulina y este tinto con ganoderma. Empecé a consumirlos porque me lo recomendaron ya que estaba muy enferma. Tenía mi glándula, tiroides muy inflamada, una prediabetes y pólipos en mi intestino. Hoy, después de tres años de estar aplicando los pilares de la salud, consumiendo los productos, me encuentro muy bien. Tengo mis exámenes perfectos y ese es el testimonio que quiero compartir con ustedes. Aconsejarles con todo el corazón que ustedes también consuman los productos, que cuiden su salud y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, mi nombre es Luz Marina. Quiero darles este testimonio. Me invitaron a un taller acá donde yo vi y me interesaron mucho los productos y yo comencé a tomar los productos de DXN y solamente estoy consumiendo el tinto y la espirulina. Pues resulta que cuando yo vine acá, yo llegué acá con un dolor muy fuerte en una rodilla, en una cadera. Me habían diagnosticado que tengo osteoporosis más, ¿cómo es el otro? Estoporosis y artrosis. Y resulta que yo comencé a tomarme estos productos y el 90% les puedo garantizar que me han pasado esos dolores, de que ya no tengo dolor en mi rodilla tan fuerte como lo tenía cuando yo llegué acá. Estuve donde el ortopedista, que el fisiatra me había mandado al ortopedista para que me tenía que hacer cirugía en mi rodilla y resulta que el ortopedista me hizo una serie de exámenes y de ejercicios y me dijo de que la voy a operar. Usted está divinamente. Usted está muy bien. Yo decía, sí, es que ya no me duele. Por eso entonces de que la voy a operar. Entonces estoy muy feliz con este producto, el cual cada día me siento mejor y me seguiré enamorando de ellos.